Música Saludo cordial a nuestros amables televidentes y a todos los que nos siguen en nuestro portal en Colombia y el exterior Estos son nuestros titulares El Huila con amplia capacidad para producir maíz no contribuye con el abastecimiento ni de grano ni de heno con destino a la gran demanda del sector productor de la región Los medios de comunicación en Colombia están en manos de dos o tres propietarios quienes además dominan todo el espectro de la inversión publicitaria oficial Se dispara la producción de panela en el país con destino a mercados internos y externos gracias a la dinámica y organización de los pequeños productores nacionales El gobierno nacional confía en importante investigación de control de enfermedades en la producción frutícola a la corporación Cepaz Huila Definitivamente el parque de la música que se construye en Neiva desde hace tres años no se terminará este año y quedará a merced de la voluntad del nuevo gobernador En departamentos como el Huila que dispone de clima y tierra suficiente para producir maíz Tanto en grano como para heno fundamental en la alimentación ganadera no se cultiva Y el sector ganadero en todas sus variantes carece de nutrientes lugareños para sostenerlo Justamente por la ausencia de una política nacional de fomento al cultivo de maíz y el gobierno nacional opta por importarlo de Norteamérica La carencia de esa producción se evidencia cada vez más que el Huila registra épocas de verano Y la ganadería sale afectada sin que haya autoridad civil que encauce una solución Y hoy de 4.300.000 toneladas que se necesitan en el país de maíz se traen 3.300.000 y solo se produce un millón de toneladas con mucho esfuerzo La demanda de maíz en grano como en heno es alta en una región como el Huila a juicio a los expertos ganaderos de la región Y desde el punto de vista de la nutrición animal nosotros estamos en un déficit frente a productores como Argentina y Brasil Que tienen líneas de crédito para hacer maíz ganado que deben ser distintas a las líneas para producir el grano El grano básico para la elaboración de nutrientes y animal tendrá demanda si hubiese una política de oferta regional Nosotros tenemos mucha tierra para producir maíz, para alimentar el ganado y para pepa Para hacer cerdos, para hacer proteína animal, llámese pollo, para hacer huevos, para hacer peces y para producir leche Porque el maíz es la base de los concentrados El ciudadano debe privilegiar en las urnas a quienes con sus actos, más que con sus palabras Demuestren real compromiso con un ejercicio de sus cargos, ceñido a los cánones de ética Los medios de comunicación en Colombia están en manos de dos o tres dueños Que generalmente son propietarios de diversas empresas Que con autopublicidad mantienen la hegemonía en la información de prensa, radio y televisión Revela un estudio adelantado por Federación Colombiana de Periodistas Fécolper y Reporteros Sin Fronteras Como si lo anterior fuera poco, esas mismas empresas comenzaron a distribuir publicaciones periodísticas populares gratis Con lo que imponen únicamente su punto de vista editorial El Qubo, que es del Grupo Nacional de Medios, en donde las mismas familias de colprensa son las accionistas Están detrás de este periódico popular En segundo lugar está el ADN, un periódico gratuito de la casa editorial El Tiempo El dominio es impresionante con claros y fuertes nexos con la política nacional y regional Es como el Aldía de la Costa Caribe, de la casa editorial El Heraldo Y el extra del grupo editorial El Periódico, de propiedad de Hernando Suárez Burgos Los periódicos y revistas con nombres distintos manejan y exigen el encauzar la publicidad oficial como prioritario Y también está Publimetro, que es el otro periódico gratuito Y los dos periódicos nacionales, digamos, generales y de pago Y empiezan a hacer presencia, bueno, acá está el colombiano Pero después si bajáramos en el ranking, otros periódicos importantes como El País Y el mismo Vanguardia Liberal Actualmente en Colombia los departamentos productores de panela se unieron Y bajo la acción de la Federación Nacional de Paneleros Comenzaron a definir políticas que favorecen a una amplia población campesina Dedicada a la elaboración de panela para el mercado doméstico Nosotros somos el gremio que representa a todos los productores de panela a nivel nacional Representamos a 14 departamentos Fede Panela ejecuta con el Ministerio de Agricultura El primer proyecto para fortalecer la producción panelera Actualmente estamos desarrollando un programa que se llama Cierre de Brechas Auspiciado por el Ministerio de Agricultura ¿En qué consiste esa iniciativa? Darle solución, darle asistencia, darle apoyo al gremio panelero de toda Colombia ¿Para qué es ese tipo de ayuda? Para que haya producción de panelas con inocuidad, con buenos manejos, con panelas de buena calidad La colocación del producto en el exterior es una meta casi inmediata de alcanzar Es abrir mercados y hacer apertura de mercados hacia el exterior Ya lo estamos haciendo con panelas de muy buena calidad, certificadas Los trapiches también deben responder a especificaciones técnicas Que los trapiches tengan sus certificaciones, los trapiches tengan su apoyo técnico, los trapiches tengan la asistencia que en algún momento no la tenían El programa de asistencia técnica también cubre el cultivo de la caña panelera Precisamente eso hace parte también del programa Cierre de Brechas Tener la asistencia para los productores, los cañicultores Decirles en esta región se puede, en esta región no se puede ¿Para qué? Para que haya la calidad de caña para la producción de las mieles Porque primero hay que sacar mieles para la producción de la panela como tal Llámese bloque, llámese pulverizada o sus diferentes presentaciones Esta preocupación permite que en las regiones comenzaron a diversificar la producción Visible en la presentación del producto en el mercado nacional El Ministerio de Agricultura entregó a la corporación Cepaz Huila La responsabilidad de ejecutar ambicioso programa de control de enfermedades que atacan los frutales y pasiflores en el Meta y el Huila Aprovechando en primer lugar la capacidad de investigación científica Y la experiencia que la corporación tiene en ese campo del fomento frutícola regional La iniciativa de alcance nacional coloca a la corporación como una de las principales aliadas Para el fortalecimiento de la fruticultura en el territorio nacional Nos encontramos ejecutando un proyecto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Para el manejo integrado de trips Por la problemática que existe a nivel sanitario en estas regiones Tanto el Huila como el Meta En última, lo que se trata es de garantizar la calidad que generan los dos territorios Es un proyecto de alcance nacional Nos va a permitir hacer una intervención sanitaria en esta zona Para mejorar las condiciones de los cultivos y la calidad de la fruta Paralelamente ejecuta en el Huila el programa de registro de buenas prácticas agrícolas También estamos desarrollando unos proyectos con la gobernación del Huila Para registro de predios y certificación en buenas prácticas agrícolas con miras a mercados de exportación Esta última iniciativa pretende contribuir para convertir al Huila en un territorio de exportación frutícola Con calidad y cantidad suficiente que satisfaga demanda de los mercados externos Pregunta de la semana ¿Detecta, percibe u observa en el ambiente regional la presencia de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAN Como verdadera autoridad ambiental? ¿Sí o no? El Parque de la Música de Neiva cumple tres años en construcción Y no se terminará este año Porque falta financiar con dineros provenientes del local regional una fase fundamental A pesar de la millonaria inversión hecha por la Nación, el Departamento y el Municipio de Neiva Lo que indica que si el nuevo gobernador del Huila y el alcalde de Neiva deciden no terminar obras Este será un nuevo elefante blanco El gobernador del Huila gestiona la posibilidad de conseguir financiación Para habilitar franja que permitiría la entrada al parque no incluida en las dos primeras etapas Estamos mirando también a ver cómo podemos dejar habilitada la zona de entrada al Parque de la Música Entre los dos bloques, el C y el A, el A que lo estamos construyendo en este momento El C que construyó la Nación Las dos primeras etapas del proyecto no incluyen la construcción de esa entrada que hace funcional el proyecto Y hace falta un pabellón de entrada, una plazoleta de entrada Estamos mirando diseños a ver si logramos dejar aprobado por OCAD Y hecho el adicional ajustado por supuesto por OCAD para esa plazoleta La tercera etapa de la iniciativa no tiene financiación proyectada Lo que indica que no se tiene terminación en corto lapso Quedando un ala todavía, una fase todavía por financiar que le hemos pedido al Gobierno Nacional Que la financia le corresponderá al próximo Gobierno Departamental y Municipal Seguir gestionando para que esa tercera fase se pueda hacer Pero la idea es dejar las dos fases terminadas y funcionales El Parque de la Música se construye donde existía la mentada concha acústica A escasas tres cuadras del Parque Principal de Neiva Tras breve pausa para mensajes especiales informaremos sobre Cómo la agricultura familiar se convierte en movimiento mundial El Sena Colombia comenzó a preparar selección para competir en el Asia El cáncer de mama continúa aterrando a la población femenina colombiana El Huila les cierra las puertas al contrabando Amigo huilense, entre todos Cerremosle las puertas al contrabando En esta temporada de fin de año Verifique la autenticidad de los licores que consume Y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados Esté atento a las siguientes recomendaciones Ausencia de brillo en el licor Textos borrosos e incompletos en las etiquetas Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa Relieves imperfectos o partículas en el líquido Denunciar paga Gobernación del Huila Y Secretaría de Hacienda Departamental La agricultura familiar comienza a registrar diversos comentarios en el mundo Como base de la producción desde la pequeña parcela Generando alimentos y productos con destino a mercados internos y externos Caracterizados por la limpieza ecológica Como se evidenció durante encuentro realizado en la República de México Donde estuvo presente una delegación colombiana Dentro de ese análisis hecho en Centroamérica También se analizó la forma como se genera la producción de café En el estado mexicano de Chiapas Estuve en dos eventos en México Uno que tiene que ver con la situación Digamos de la agricultura familiar y la agroecología Y un evento con cooperativas y caficultores de la zona de Chiapas Chiapas es el estado mexicano donde mayor producción de café hay En el sector cafetero la producción familiar no puede descuidarse en Colombia Ni en otra parte del mundo A ver, hay una, digamos una gran corriente mundial Sobre el tema de la agricultura familiar Que es de alguna manera la agricultura familiar Versus la gran agricultura, cierto De los monopolios, de las grandes compañías La gran industria agropecuaria Mientras no afecte el entorno ambiental No la descalifican organizaciones como Dignidad Cafetera Pero que de alguna manera comparada con la agricultura familiar Con esta agricultura, digamos Que no es tan eficiente como se pensaba, cierto, que era Entonces hay un gran debate alrededor de ese tema Nosotros particularmente en Dignidad Agropecuaria Pues no tenemos, cierto, una contradicción Y respaldamos, cierto, a los productores grandes Desde que sean productores nacionales Y respaldamos también, cierto, a los, a los El resto, digamos, de productores familiares Pregunta de la semana ¿Detecta, percibe u observa en el ambiente regional La presencia de la Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena CAN Como verdadera autoridad ambiental? ¿Sí o no? Jóvenes aprendices del SENA del país Comenzaron la disputa para conformar la Selección Colombia de World Skill Este año se realizará en un país asiático Donde se conocerán los mejores en habilidades juveniles En diferentes campos del conocimiento En las que el Servicio Nacional de Aprendizaje Es la única entidad educativa reconocida Para enviar una delegación ¿Cómo se efectúa esa selección? Lo explica el ingeniero Roger Fabián González Actual instructor del SENA Huila Hacemos una eliminatoria regional Para escoger el mejor del departamento Para venir a nivel nacional Como estás viendo ahorita Seleccionar el mejor de la habilidad En la cual estamos participando En la eliminatoria nacional Se presentaron más de 1.500 aprendices En Conferia de Bogotá En este pabellón estamos participando En Torno CNC En Fresa CNC En Torno convencional En Fresa convencional Y en Polimecánica Esas serán las cinco habilidades En las cuales nosotros estamos participando Este es el comienzo Del proceso de selección De las habilidades más importantes En diferentes sedes del SENA El chico que gane Es el que compone esa selección Colombia Que va a representar a nivel internacional El grupo nacional deberá competir A nivel de América Para proseguir el camino al mundial En eliminatorias de WorldSkid Colombia Es escoger los tres o cuatro mejores puestos De la habilidad Cuando esos tres o cuatro mejores puestos Son seleccionados Más adelante En unos meses Dos o tres meses Compiten entre ellos los cuatro Y eso se llama como si fuera una eliminatoria Para competir a nivel Américas Esos cuatro compiten Y el mejor Es el que se selecciona Como seleccionador para la selección Colombia A nivel de habilidades Se trata de escoger El mejor Entre los mejores Para la representación colombiana En el mundial Luego esa selección Va y se enfrenta A países Americanos Como Argentina Brasil Chile Bueno todos los suramericanos Ahí Y ahí Tenemos otras pruebas De habilidades Luego después de ello Vuelven y se enfrentan A los otros Los cuatro que habíamos escogido En WorldSkid Colombia Y allí Se selecciona otra vez Al mejor de los mejores Para ser Convocado a la selección Y ser el primero O mejor dicho Participar en Abu Dhabi Que es este En el 2017 Se va a participar en Abu Dhabi Para las competencias De habilidades internacionales Es claro Que hay una gran multiplicidad De habilidades Que proporciona El Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Cada una tiene una habilidad Ejemplo Nosotros tenemos Torno CNC Y eso es una habilidad Ahí va un chico A competir Contra las demás regionales Tenemos otra habilidad Que es el de fresado CNC El de fresado convencional El de torno convencional Y el de polimecánica Son habilidades diferentes Que se hacen Diferentes procesos En ese momento Si Lo que se trata Es que se escoja La destreza del chico Y el que mejor haga las cosas A la hora de ponerle una prueba Nosotros le ponemos un plano Y a partir de ese plano El chico debe desarrollar Su actividad Y si la desarrolla Con todos los estándares de calidad De acuerdo a la formación profesional Entonces es el mejor De los mejores Durante la versión 2015 De World Skies El Sena Se tomó prácticamente Corferia En la capital De la república La lucha médica contra el cáncer Continúa en Colombia Por ser la enfermedad Que ataca a compatriotas Sin perdonar sexo Edad o etnia Y aunque no es curable Si se puede prevenir Cuando se detecta a tiempo O se atienden Sugerencias médicas Como el cáncer de mama Entre la población femenina Advierte investigadores Del Instituto Nacional De cancerología La mayor cruzada Del Instituto Nacional De cancerología Es contra el cáncer de mama Dado el número De casos Que se atienden En los centros hospitalarios Del país Para el cáncer de seno No se puede prevenir Tristemente Solo se puede diagnosticar Tempranamente Es el cáncer más frecuente En la mujer La glándula mamaria Esta enfermedad No es exclusiva De esta glándula Porque se localiza En cualquiera Pero en la mamaria Es muy frecuente Y es factible Que en Colombia Está aumentando Porque lo diagnosticamos más Y también Porque nuestra población Se está volviendo Una población De alto riesgo Para cáncer de mama Más no para otros cánceres Como parote de tiroides Se ha detectado Que ciertas costumbras Propician el ataque De este terrible cáncer En las mujeres Como son El sobrepeso El no tener hijos No tener lactancia Bebidas ricas En carbohidratos Y en proteínas La falta de ejercicio El alcohol Entonces Estos factores sumados Generan un mayor riesgo Para un cáncer de seno El cáncer de seno En jóvenes Es calificado Como exótico Porque es más frecuente En mujeres Con edades superiores A los 50 años Según los expertos En la investigación médica Hacemos una nueva pausa Para mensajes especiales Y al regresar Ofreceremos detalles Sobre La forma Como las mujeres Carpeteras Del huila Despiertan del retardo Y se proyectan Con el grano A los mercados Del mundo Por un momento Imagina Qué sería De tu vida Sin agua Más de 1.100 millones De personas En el mundo No tienen Acceso Al agua potable ¿Y tú Aún sigues Pensando En la cifra? Ahorrar agua Es ahorrar vida Un mensaje De EPN Hacemos parte De ti EPN Bienvenidos a Mables televidentes Una nueva entrega De TV Noticias Donde les daremos A conocer Los hechos más importantes Ocurridos En el departamento Del huila Estos son Nuestros titulares Amos los televidentes Estamos con el presidente De la asamblea departamental Doctor Sergio Yunes EPN Hacemos parte de ti Resultados de la encuesta Los alcaldes Tienen políticas Para conservar Cuencas Que abastecen De agua Los acueductos Urbanos Y rurales ¿Sí O no? Un grupo de 60 mujeres Del huila Se hizo sentir En la Feria Internacional De Cafés Especiales Expo Especiales Y la cuarta versión De la Alianza Internacional De Mujeres En Café Café Y Negocios Superando Barreras Realizada en Bogotá Donde sus delegadas No se inmutaron Para presentar Las experiencias Propias Y la capacidad Para producir Un buen grano Nosotros Allá vemos En este momentico Hay un grupo El desarrollo Que son de 60 mujeres Si hay Se trabaja En cuestión O sea Tostado Y sacan Café Revelaron detalles Para la producción De un grano De altísima calidad Con destino A mercados foráneos Bueno Lo que hace El café Especial Digamos Que la gente El café Es la gente Lo que hace Especial El café Cierto Porque hay Una diferencia Entre el café Tradicional O sea Lo coge Usted Tradicional A simplemente Como le dijera Yo De escogerlo O sea El proceso Va en el lavado En la cogida En el lavado En el secado En el transporte O sea Es un proceso Para poder llegar A ese café especial Eso es lo que hace Especial De un café A otro café Estas productoras Utilizan Para degustar Un café En su casa El grano Que producen En sus parcelas No Nosotros Como cafeteros Esto En nuestra federación Tenemos la libra A 25 mil pesos El café Entonces Nosotros Compramos ese café Para poder Tomar también Buen café Aunque el movimiento Se denomina Mujeres cafeteras Sus esposos Son fundamentales En este negocio No Nosotros Sin ustedes Los hombres No seríamos Nada en este mundo Yo tengo mi esposo Y él hace Todo el proceso Si O sea Son tan fundamentales Y tan necesarios Que Nosotros También solas No podríamos Porque eso Es una batalla Grande Un trabajo Grande Lo que hacemos La denominación De mujeres cafeteras No es una excusa Es todo un proceso Con resultados Visibles Y contables Es que hay hombres Cafeteros Pero como estamos En un congreso Cafetero De mujeres Entonces por eso Decimos Las mujeres cafeteras Porque también Tenemos el grupo O sea Estamos abarcando Como los espacios A ver si de pronto Algún día Los bajamos a ustedes La participación En la feria Es una manera De aprender En la práctica Y enfrentar Con éxito Los negocios Nosotros Vinimos Nosotros Las mujeres Del Huila Que somos varias Del departamento Del Huila Vinimos a un congreso Cafetero de mujeres Para aprender Aprender mucho más Para poder ir A nuestras comunidades Y dar a conocer Lo que nosotros Hemos aprendido Lo de los cafés Nuestros Aquí ya la federación Ellos hacen ese proceso De negociación Para que nosotros Podamos Sascar el café A los otros países ¿Cuántas veces Ha venido a Bogotá? Bueno Yo a Bogotá He venido varias veces Pero a esta Es la primera vez ¿Y cómo le pareció la cosa? Uy maravilloso Muy bueno Ojalá Pudiéramos tener Las oportunidades Más seguido Porque Entre más seguido Veamos las cosas Más aprendemos Y no se nos van a apoyar Tan fácilmente Pues yo voy a seguir viniendo Porque es el único sitio En el de los cafés Gratis No Eso está bien Pero A nosotros Necesitamos Que nos traigan Nos inviten Para poder entrar ¿Sí? A estas conferencias A todas estas participativas Muy bueno La delegación participante La integraron Mujeres residentes En lejanas veredas De los municipios De Luila Varias de las escuelas Ni son conocidas Por los alcaldes Municipales Antes de despedirnos Les recuerdo Que ustedes Pueden escribirnos A contacto Arroba TVNoticias Punto Com Punto Seguirnos En el Facebook Como TVNoticias O en el Twitter Como Arroba TVNoticias Call Y si se perdió De algún detalle Visítanos En la página web www.tvnotices.com Punto Seguirnos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!